Bien, pues el día de hoy vamos a hacer un vuelito de Cancún, Orlando. El vuelo dura más o menos poquito más de una hora y cuarto, así que va a ser un vuelo relativamente corto. Pero lo más interesante es que vamos a volar en la actualización número 10 del simulador con el 787-10. Y lo que hace más interesante, como lo vieron en el título o en la miniatura, pues es que vamos a volar en condiciones de huracán. Vamos a volar hacia Orlando. Orlando queda de paso exactamente del huracán. Estuve viendo que había probabilidades de que se convirtiera en categoría 5 este huracán Ian. Porque recordemos que para que un huracán se convierta en categoría 5, tiene que alcanzar una velocidad de 252 kilómetros por hora sus rachas o rachas de hasta 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, va a ser un vuelo muy interesante porque vamos a estar muy vulnerables a estos efectos del huracán. Y pues a las condiciones que van a ser muy adversas. Y veremos cómo se comporta el avioncito, ya que es un avión grande, pesado. Y pues eso, vamos a ver qué tal se comporta. Ya están los pesos calculados para el vuelo y para la carga del despegue. Todo técnicamente está listo para iniciar el vuelo. Condiciones en tiempo real, evidentemente. Y vamos a ver cómo se comporta el avioncito pasando por allá. Bien, pues ya cargó nuestro vuelito aquí en Cancún. Ya está precargado el escenario. Ya estamos solicitando servicios en el 787. Vamos a salir de esta terminal que me parece que es la número 2. Si no estoy mal. No me acuerdo bien. Ahorita vemos en la carta. Bien, pues ya está precargada la ruta. Ya la insertamos. Ya no voy a poner todo como lo suelo poner en el A320. Porque sé que es un poco largo. Pero pues aún así, si aún así lo quieren en un video futuro. Pues puedo meter un video mostrando esta pequeña parte. Ya tenemos nuestro aeropuerto de origen y de destino. Cancún, Orlando. Nuestro número de vuelo a aeropuerto alterno. Nuestra salida que es la pista 30 izquierda. Y este es nuestro procedimiento para la salida. Este botón está bogeado el de ejecutar. Porque se bogeó con la página de performance. Que más adelante les mostraré. Y esta es nuestra llegada para Orlando. Aquí vamos a hacer algunas modificaciones para entrar a este punto Prince. O Prisci, más bien. Porque recuerden que esta ruta que vamos a hacer. Está modificada para pasar encima o cerca del huracán. Aquí este es nuestro plan de vuelo, entre comillas. De puntos de referencia. Salimos de Cancún. Vamos al punto Nudal. Están en la misma aerovía Nudal y Frant. Abandonamos en Frant. Y hacemos un directo a este último punto. Que en este punto vamos a hacer un directo a un punto específico de la llegada de Orlando. Ok. En pocas palabras, este es nuestro plan de vuelo. Y eso sería todo. Ahora, donde se bogeó el punto de ejecutar. Generalmente en estas dos páginas es cuando se bogeó la de Takeoff. Pues aquí están nuestros datos. Rotamos en 156 nudos. Y en pocas palabras ya estaría lista nuestra computadora de vuelo. Nuestro avión para despegar. Recuerden que este avión es muy sencillito. Así que no es tan necesario hacer muchas cosas en especial. Pero algo que sí es necesario. Y esto va a ser muy funcional, muy útil. Es tener en cuenta nuestras frecuencias del board. Que como lo vieron, va a ser una salida empezando por el board de Cancún. Y la nueva actualización lo que trajo. Que a mí se me hace una forma muy buena de actualizar el simulador. Es tener la opción de ver toda la información del aeropuerto al que va. Su elevación, su posición. Información sobre las pistas. Información sobre las frecuencias. Tanto de la comunicación como de navegación. Y el metar que es muy importante. Por lo menos a mí me facilita ya configurar el metar. Porque ya de esta manera veo directamente dentro del simulador. La información necesaria. Y ahorita como estamos viendo la presión es 29.88 en Cancún. La insertamos. Y prácticamente ya estaría todo esto listo. Tenemos visibilidad de 6 millas. Es bastante baja pero mucho viento. Casi de frente, 20 graditos de diferencia. Pero sí son... Sí es bastante velocidad. La del viento, 10 nuditos. Ya es algo considerable. Y pues nada. Ya estaría todo esto listo. Ya sabemos también las frecuencias del BOR. Que la del BOR es esta de aquí. A ver, a ver. La del BOR la podemos ver acá. Escuchándole en su BOR. Aquí está Cancún. Y vemos que es la frecuencia de 306. 306. 113.6. Y la insertamos. ¿Vale? Insertamos. 113.6. Y para ver el curso de pista. Esto es muy importante. Pues se necesitan también ver cartas de navegación. ¿Ok? Un momento que preparo la de Cancún. Para saber cuál es el curso de la pista de Cancún. Y volvemos cuando la esté insertando. ¿Vale? Bien. Pues ya tengo el curso de la pista. Es 305. ¿Vale? Ponemos 305. Y lo insertamos. ¿Ok? En ambos BORs también. Una desventaja de este avión. Es que no le funciona como tal. Su pantallita de... De... Para ver el CDI del BOR. Esa es una pequeña desventaja. Que... Pues es bastante grande. Porque no vamos a poder ver... En determinado momento. El rumbo de la... Del avión. En las pantallitas. ¿Vale? Este... Sigue bogeando el botón de ejecutar. Pero no le hagamos caso. Porque es como si ya estuviera... O sea, está activo todo. Pues va bien. ¿Vale? Pues nada. Ya empezaríamos con servicios. O sea, está activo todo. 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 en lo que termina el pullback y que ya no le falta mucho esperamos a que llegue arriba de los cerca de los 20 y le metemos ahora sí la mezcla, ok, ahí van 20, motor derecho encendiendo, solicitamos pin del pushback, vale, esperamos el estacionamiento activo y esperamos estabilización del motor derecho vale esperamos su estabilización y prácticamente podemos continuar con el motor izquierdo vamos a ir encendiéndolo y para esto vamos de este lado ahí va girando el motorcito normal le metemos mezcla con el combustible y ya lo empieza a quemar, ok entonces, vamos a ir ya están estabilizados, vamos a comprobar bien la cabina los motores están estabilizados palancas en ralentín y ya estaría, ya estaríamos listos para nuestro rodaje vamos a volver a autorización y vamos a solicitar con torre nuestra autorización hacia Orlando y tenemos permiso para salir de la 30 izquierda vamos a subir potencia, quitamos freno de estacionamiento pues bien, ya estamos comenzando el rodaje los motores están encendidos, vamos a bajar 15 puntos de flaps vale 15 puntos de flaps que de pasajeros se ven así 15 puntos de flaps en el 787 vale 15 puntos de flaps, vamos a probar ahora ya que estamos en la calle de rodaje indicada para la silla ahí van full spoilers full spoilers y cuentas cerramos spoilers alerones alerones hacia la derecha está ahí y vamos a la izquierda perfecto bien elevadores pues no los ven pero también se prueban bien y esto puede ser antes del rodaje pero pues generalmente lo hago así para que sea un poco más rápido vale pues aquí nos vemos hasta la cabecera a ver cómo nos va bien pues ya vamos a llegar a a nuestra cabecera vamos a aguantar tantito el avión y esperar la autorización del aeropuerto para iniciar el despegue ok voy a hacer esta vez es la primera vez que voy a hacer esta ruta con el 787 vamos a ver cómo se comporta vale vamos a solicitar la autorización tenemos autorización para el despegue ya las strobes están encendidas vamos a iniciar las landing luces encendidas y si desde que venía rodando no ha habido mucho tráfico al contrario solo ha sido de despegue y tampoco se ve nada de allá al fondo nada de tráfico vale pues ya estamos prácticamente listos para el despegue nos alineamos una última vez aguantamos el avión perfecto pues bien vamos a iniciar con el despegue ya no nos hace falta más nada más que abróchense los cinturones confirmamos que esté encendido y pues ya creo que ya eso de los cinturones pues tenía que ser antes del pushback o antes del rodaje vamos a iniciar en cuenta de potencia rotamos cerca de los ciento cincuenta vale rotamos ven arriba ok confirmamos la transferencia piloto automático conectado vale vamos terrain ray director a las seis millas de cancún iniciamos el viraje de regreso al bord tenemos un viraje por la izquierda estamos a 4.5 millas del bord de cancún vale vale ok ok landing vamos a apagar una vez las luces aquí vamos el viraje de regreso al bord esto lo podría hacer con el cdi pero recuerden que hay problemitas en el 787 en el 787 pues no 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 ¡Gracias! 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 Ok, pues ya estamos muy cerca de nuestra estabilización, ya estamos a mil pies de estabilizarnos y la verdad que como se dan cuenta este avión asciende muy muy rápido, o sea ya estamos a 60 millas de Cancún y ya está estabilizadito a 39 mil pies casi casi, así que pues es un avión bastante rápido, bastante eficiente y pues yo creo que ya merita desconectar los indicadores de los cinturones de pasajeros la verdad que no se tardó creo que más de 15 minutos ese trayectito que vieron y pues ya está estabilizándose lo pueden ver ahí, aprovechando el HUD, como lo pueden ver ¿no? la verdad que es bastante eficiente, rápido este avión, vamos a hacer unas cuantas tomas para que las vean ustedes ya estamos en comunicaciones con la zona de la Habana acá en Cuba, vale, pues ya estamos estabilizados, vamos a... a desconectar cinturones y vamos a volver a esta parte, porque se va a ver muy bonito ese viraje hacia el punto Frank hacia el punto Frank y como se estabiliza o que es muy bonito, muy bonito como se dan cuenta pues es muy rápido el avión, demasiado rápido es de los aviones comerciales si no es el más rápido que ahorita pues poseo en el simulador porque realmente de ahí vendría siendo el Concorde que está en el mercado del simulador pero así por default del simulador yo creo que este es el más rápido y ya empiezo a ver algo... algo referente a la... a Cuba creo que esa parte de allá abajo es vamos a confirmar y... vamos a la cabina del piloto y sí, creo que esto ya es Cuba esto de acá adelante ya es Cuba si se dan cuenta pues fue muy rápido el traslado tanto de Cancún a Cuba es muy muy rápido si se dan cuenta de Ground Speed estamos teniendo 3540 más o menos de Ground Speed y cerca de... de... casi 20 nudos de viento de cola que nos ayuda un poquito a subir la velocidad y pues eso la verdad que bastante viento todavía no perdemos contacto con el borde Cancún y... y pues estaremos pendientes a cualquier movimiento de todos modos ya creo que voy a preparar esta cámara de todos modos la de... clima a ver... ahí está activo porque... ya más adelantito entre este punto entre Front y... y... el punto de acá adelantito que no se alcanza a distinguir eh... entre toda esta línea... moradita ahí debe de estar nuestra... nuestra... nuestro huracán el huracán Ian y veremos si aparece... de momento creo que todavía nos tenemos que acercar un poco más y... veremos cómo está más adelante... creo que... cerca de las 300 millas adelantito... o... o... y ya debe de estar más complicado el asuntillo esperaremos cómo... cómo se encuentra, ¿no? de mientras... les dejo otro timelapse para que disfruten las vistas de cómo va donde vuelve el avioncito cómo nos vamos acercando a la ruta y... cuando aparezca el huracán pues... lo estaremos narrando y... 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 bien pues como lo están viendo ya estamos muy cerca del huracán y de hecho ya tenemos que empezar el descenso a 15 mil pies vale vamos a empezar el descenso a 15 mil pies hay mucho viento mucho 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 viento y pues nada vamos a empezar el descenso ok porque ya vamos a a entrar a la aproximación y en qué momento vamos a empezar el descenso porque vamos a entrar literalmente a la zona más densa de toda la tormenta de todo el huracán que quiero pensar que ya es el centro o el ojo del huracán de hecho pues se está viendo más o menos cómo está la situación ya estamos prácticamente entrando si estas acumulaciones de ya enfrente pues ya definitivamente se ven más densas y ya son parte del huracán ok y si más o menos concuerda la ruta con las con la zona donde iba a impactar el huracán que ya viene siendo cerca de tampa un poquito abajo de tampa en eeuu en eeuu y realmente pues se va a poner un poco más fuerte el viento quiero pensar ahorita estamos teniendo vientos de 60 máximos de 160 nudos de costado como se están dando cuenta y arribita seguramente se vio muy épico la la el timelapse como fuimos dando vuelta y nos fuimos acercando a estas nubes porque realmente está muy complicada la situación es muy muy densa y pues sigue haciendo su barrido el el avión el mapeo vale como se están dando cuenta y había mencionado al principio del vídeo el el punto de este para entrar a la aproximación del último punto que pusimos y ya después entra a la aproximación aquí vamos a hacer una pequeña modificación para que de alguna manera el avión entre todavía un poquito más rápido a la aproximación que va a ser el punto prisi ahí vamos a hacer un directo saliendo de este punto todo todo raro vamos a ir a ese punto prisi y estaría vale y ahí empezaría la aproximación y el descenso vale ok voy a poner de todos modos esta información de los datos de los puntos de control para tener referencia o mejor no porque puedes provocar un poquito de confusión y no veo bien la ruta ok ahorita vamos a activar eso ya en vamos a empezar a entrar a las nubes densas y en estos momentos pues estamos prácticamente entrando a la a la costa de florida ok a estar muy movido ya el viento ya cambió de frente en tan solo minutos el viento ya cambió de curso y también de velocidad ok va a ser muy interesante esto cómo se comporta el avión vamos a darle un poquito menos de un poquito más de zoom para ver la ruta e ir preparando nuestro punto de nuestro punto directo ok que va a ser el punto de prints punto prisi ahí está ahí lo vemos y voy a ir ajustando tantito el rumbo vale por si lo necesitamos y el avión se descontrola en este directo que vamos a hacer porque luego suele hacer extraños así que vamos a dejarlo de mientras ahí y ya estamos a 20 millas más o menos poquito menos de 20 millas de hacer el directo al punto prisi estamos empezando el descenso quiero confirmar algo ok perfecto voy a bajarle un poquito más el volumen al al juego a ver si ahí está bien vale y a ver a ver a ver vamos a buena velocidad el avión se empieza a tambalear el viento está haciendo muy muy fuerte muy muy fuerte recordemos que este huracán actualmente pues como he estado en el vuelo ya no he visto las noticias pero repito tenía probabilidades de que se convirtiera a categoría 5 entonces pues puede ser que nos estemos enfrentando no sé si este post si sea posible en el simulador pero cuando un huracán se convierte en categoría 5 tiene que tener vientos arriba de los 252 kilómetros y en algunos casos se pueden presentar rachas de 300 kilómetros por hora así que es bastante viento para para un avión más la velocidad que lleva el avión pues es es considerable la las fuerzas que se ejercen en en la aeronave por lo tanto pues se representan como turbulencia que ahorita estamos viendo picos de 70 nudos que esto es si es bastante si es bastante 70 nudos estamos viendo ahí unas rachitas entre 50 y 70 está está ahí el viento vamos a estar pendientes ahorita estamos teniendo vientos de 100 kilómetros por hora más o menos para que se den una idea de cuánto viento estamos experimentando con cerca de 100 kilómetros por hora ok vamos a dar ahora sí el directo ok ahora sí ya se descubrió el botón de ejecutar y voy a meter modo de nada ok bien perfecto rompemos nubes a 17.000 pies entramos en en una pequeña zona un poco de menos de lluvia ya no hay tanta lluvia está un poco más despejado yo creo que esta parte de acá atrás pues si era parte del huracán porque definitivamente se ven acumulaciones más pesadas más densas y con fuertes vientos ahorita el viento está un poco está descendiendo conforme a lo que estábamos viendo ya está más estable ok tenemos autorizados hasta los 13.000 pies que no hay problema el piloto automático se está llevando las comunicaciones espero que haya hecho bien su trabajo todo este trayecto en orlando hay mucha acumulación hay lluvia me parece hay lluvia en orlando ahí se ve alguna una acumulación algo importante y pues vamos a seguir pendientes porque si está complicadita la situación vamos a hacer una aproximación y él es a las 36 me parece 35 y derecha perfecto ahora si voy a activar esto a ver cómo se ven la información de datos de el punto de control solo para saber la velocidad 250 aquí ya nos piden reducimos 250 vamos a mantener 260 va a estar bien 260 de alguna manera ya se ve un poco más tranquila la situación pero recordemos que un tornado digo un tornado un huracán contiene muchas precipitaciones al suelo alrededor que pues se comportan como tormentas tropicales y de alguna manera pues vamos a tener esas condiciones o parecidas en el aterrizaje de orlando y esperemos si nos vaya bien y no nos angolotee tanto el viento no sé cómo salga la aproximación porque realmente son muy pocas veces las que se presentan los tornados y más cuando tengo la oportunidad de volar en el simulador en esas condiciones entonces pues va a ser muy interesante cómo se va cómo lo vamos a manejar de momento voy a dejar el anti-ice ahí por si las moscas porque todavía vamos a entrar un poquito a más precipitaciones se supone según el radar pues así parece y como lo están viendo este barrido del radar pues también viene la nueva actualización número 10 pues es muy 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 funcional y pues eso voy a apagar tantito esto para ver un poquito mejor los datos ok 5000 pies vamos a reducir 5000 pies reducimos 5000 pies y empezamos el descenso vale un poquito más un poquito más no 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 vamos a ver nubes de momento un cuarto de 1.5 milla de visibilidad y vientos con rachas de 33 nudos si no me recuerdo la G son rachas entonces vamos a tener rachas de 33 nudos que eso es bastante no es un aterrizaje normal un aterrizaje normal máximo está me ha tocado ver vientos de por ejemplo de 20 nudos 24 por ahí pero yo 33 con ráfagas no 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 me ha pasado ok quiero ver si el terreno todavía se ve no creo porque todavía estamos muy altos pero que se ve muy densa la situación eh oh petas vamos a reducir un poco más el rango de visión de este vamos a reducir 2.30 de velocidad 2.30 de velocidad y también vamos a reducir la vertical ligeramente 2.30 de velocidad vamos a sacar un puntito de spoilers vale un arco iris bueno un arco iris ahí a un lado que se ve muy bonito reducimos 2.30 tenemos información necesaria y vamos a ver con comunicaciones de saber si hizo su trabajo la el compañerito pues no al parecer perdió comunicación con con la torre pero bueno y mira ahora si hace su trabajo y contesta todo ok 36 izquierda aterrizaje a la 36 izquierda de orlando mantenemos 2.100 perfecto ahorita voy a mantener 5.000 pies como está en la carta como aquí nos aparece 5.000 pies y tenemos tráfico en la derecha tenemos tráficos hay que mantener cuidado eh atención hay que mantener atención porque eh pues no queremos chocar evidentemente ok ok ya tenemos senda de planeo correcta el del ILS me parece bien vamos a ir ajustando nuestra nuestra altitud mínima para la aproximación de orlando eh tenemos un poco de lluvia como era de esperarse y y vamos a ajustar nuestra nuestra altitud mínima para que el avión nos avise de cualquier alteración el avión está haciendo movimientos raros no está siguiendo la ruta que tiene que seguir hacia tramp me preocupa ok la mínima de orlando a esta aproximación es 90 192 como mínima entonces vamos a meterle 192 ahí está altitud mínima vale vamos a reducir a los 3000 pies porque el avión está haciendo cosas tan raras vamos a desactivar esto y nosotros nos llevamos la velocidad ok vale vale voy a poner referencia de 200 nodos voy a ir sacando un puntito de flap vamos ligeramente rápidos vale ok ok vamos a ir reduciendo 280 180 perdón 180 y y vamos a estar pendientes a nuestra a nuestra altitud ok vamos a ver condiciones de clima voy a poner aquí el terreno vamos a ponerlo a este lado vamos a ponerlo a este lado algo así landing lights encendidas 10 puntos 10 puntos vamos a mantener 15 puntitos de flaps metemos spoilers y los armamos para el aterrizaje ok y también vamos a mantener nuestro frenos automáticos en máximos porque seguramente debe estar mojadísima la pista porque se ve lluvia allá adelante en el aeropuerto encima del aeropuerto se ve lluvia así que vamos a mantener frenos automáticos en máximos empezamos a romper abajo de los cuatro mil pies bueno tres mil tres mil setecientos más o menos voy a meter modo log para que detecte el localizador del avión vale vale y voy a mantener estos vamos a estar cerca de los tres mil pies que nos indica la carta perfecto en este punto pues es complicado ver la pista vamos a poner el modo approach 2500 pies viento de 40 nudos es mucho viento 40 nudos que vienen siendo casi casi pues cerca de 70 kilómetros por hora 75 por ahí ok voy a bajar full flap 160 mantenemos cerca de los 150 también esto solo lo pongo para referencia vamos a bajar tren de aterrizaje ok tenemos ahí los flaps de pasajeros se ve de terror esa imagen vamos a poner la cámara vamos a poner la cámara para bajar el tren de aterrizaje no se ve nada estamos bajo mínimos estamos bajo mínimos en la aproximación hacia orlando así que hay que tener mucho cuidado así que hay que tener mucho cuidado vale voy a hacer un cambio aquí es que esta imagen es de terror es de terror no vemos nada hacia afuera prácticamente tenemos full flaps frenos automáticos correctos vientos de 45 nudos es bastante viento lo tenemos prácticamente de frente lo que nos dificulta un poco agarrar velocidad pero nos ayuda para la sustentación bueno 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 va a estar complicado esto vamos a activar esto solo para fines de simulación que se ve bonito aterrizando en un huracán en condiciones de huracán prácticamente uff el avión se tambalea de un lado al otro para que vaya detectando la hacienda de planeo esto en la vida real debe ser de miedo ok 1300 pies uff veo terreno veo la pista veo terreno prácticamente si eh estamos bajo mínimos vemos la pista que ya es ganancia 400 pies bueno bueno vale vamos a dejar que el ILS se lo lleve hasta donde pueda nosotros metemos las correcciones ok ILS fuera piloto automático fuera tengo el control del avión ok está haciendo muy fuerte el aterrizaje muy cruzado el viento ok potencia afuera ok potencia afuera reversas reversas frenos automáticos RTO nos funcionaron bien los máximos de freno porque está remojada la pista compañero vamos a salir en esta primerita guau 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 que aterrizaje eh que aterrizaje en Orlando con estragos de huracán eh tormenta severa bajo mínimos la aproximación estuvo bastante bien creo que pues podemos decir que que nos fue bastante bien porque pudo haber sido peor eh fuimos salvados por el por el ILS hay que reconocer pero de ahí la importancia no de de tener estos sistemas actualmente para para un avión que realmente pues funcionan bastante bien y y son fundamentales para la seguridad de un vuelo bien pues ya estamos estacionaditos ya pagamos los motores de nuestro 7 7 8 7 raya 10 y pues nada vamos a comenzar con los servicios y finalmente pues ver cuánto 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 tiempo nos hicimos vale vamos a solicitar el de potencia no saben dónde está el equipaje el equipaje está en camino el catering eh potencia ok los servicios están completos vamos a vamos a vamos a pagar solamente el apu vamos a seguir conectando la externa vale externa conectada generadores de apu pues fuera el apu también fuera y en pocas palabras ya estaría nuestro vuelito del día de hoy fue un vuelito bastante bonito y muy extremo muy 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 extremo y y pues nada finalmente ahorita me voy a salir del simulador para que vean cuánto tiempo nos bueno cómo estaba el tiempo las condiciones del aeropuerto cuando estábamos en la aproximación y de la imagen satelital de cómo se ve en vivo según el simulador actualmente el huracán como se ve el impacto del huracán en el simulador vamos a ver dónde vamos a ver acá cuánto tiempo fue de vuelo cuánto tiempo fue de vuelo vamos a esperar a que cargue ahí está fueron una hora veintidós minutos de vuelo ojito una hora veintidós minutos de vuelo estuvo bastante bien bastante bastante bien el vuelo cancún ciudad cancún orlando lleva decir ciudad de méxico y pues sí fue bastante bastante bonito el vuelo vamos a ver cómo se ve en vivo el huracán seguro van a ver la diferencia de cómo se ve antes y después de entrar al huracán y aquí está ya no se alcanza a ver como tal un ojo definido pero por decir algo aquí más o menos es el centro y ya está tocando terreno ya está tocando terreno yo me despido espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y compártanlo disfrútenlo hagan lo que quieran con él con el vídeo porque estuvo bastante bonito veremos si hacemos otro vuelito saliendo de orlando a algún lado de cuba a orlando aprovechando que están estas condiciones o a tampa y pues nada nosotros bueno yo me despido nos vemos hasta la próxima y espero que hayan disfrutado mucho de este vuelito nos vemos bye y 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